Están presentes ya, les dan su saludo especial Ahí está mi sogra el conejo que viene con su nena Eso Es con todo conejo Chulo mi pelón Eso Se me quedó la El señor David Se me quedó la llave corte Manuelito Se me quedó la llave curiana Se me quedó pegada en la puerta Y sus trescientas hijas, cómo no Y se caían las telesas, cómo no, un saludo para ellas Hasta mi compadre, el famosísimo Hugo Boss Es su mujer Vamos a iniciar ya Vamos a iniciar en Huehuetoca, segundo segmento musical Para dar la bienvenida ya a mi compadre en el lobby Club Fantasía El hombre X que está presente ya Vamos a iniciar con una cumbia Especialmente para los niños y las niñas Esta cumbia es para los niños y las niñas Qué bonita cumbia que nos dice así Para los niños y las niñas Vamos a bailar Venga sabrosa se llama Se titula Una cumbia para los niños y las niñas De aquí de Huehuetoca Sabor Aquí iniciamos Aquí comenzamos Esta noche la gozadera Esta noche Proyecto Sanidero Dale bonito Dale bonito Se comienza a abrir la rueda Se comienza a abrir la rueda Ahora Ahora Oye que sabor Oye que sabor Y dice Una cumbia para los niños y las niñas Como dice Como dice la cumbia Como dice la cumbia Ahora Cumbia, cumbia, cumbia para los niños Esa es esa y la familia Chespiro De la cuatro Todas las cuartas de panaderos Allí donde todos se portan bien Les quiero regalar Echale sabor Esa no hay presente ya Y una ronda por más Todito los colores Les quiero regalar La cumbia para los niños y las niñas Echale sabor Cumbia Esa es la de la piruchito Para Jimena de la Loma Ya presente Jimena de la Loma Para los niños y las niñas Que sabor Cumbia Cumbia con sabor La bosa ¿Qué? Lumba caliente Vaya que ricura Hasta necesidad para Los luchitos La bella Santa niña es la guagua Los hermanos fantasmas Fuerza letal Samurai Chicos Orquídea Pequeños fantasmas No subas Si la manda ¡Hurra! Ven ¡Bermagnia! Sí Cumbia, cumbia Para los niños Y las niñas Chingate una cumbia Para los niños Oye que sabor Allí está telecita Mis sacadas Las telesas Oye su padre El tema Llámame toda la noche Para la china De Azcapocelsa Que sabroso Que sabroso Cumbia para los niños Y las niñas Ahí Cero por cero Cero por cero Familia Se inspiró Brian Fernando Como siempre ¿Con quién? Díganlo Incluso sale La voz del maestro No te duerma Chiquichanga Dejadlo dormir Ahí Hasta la comitiva Del festival caribeño Todo el estaténico De los tragedios El festival caribeño Cumbia Y las chicas tequiladies Niños Ándale china Cumbia Allí está mi china Para los niños Suave Oye que sabroso Ya llegó Alonso Sonido samurái Para los rubazos Como dice Ándale el telón a Alexis El primo consentido Es la Alexis Ándale Manuelito Baila bonito Manuelito Niña Y su compadre chulo Mi pelón No está pelón Le crece el pelo Para adentro Ajá Cumbia de colores Organizaciones novos De este proyecto Cumbia Siempre apoyando A MACHINGO ¿Quién? Cumbia de colores Sale Cumbia Cumbia Para los niños Y las niñas Cumbia Ándale ojitos Hasta para el 60 ojitos Y las niñas David Y los coquetos Una cumbia Para los niños Y las niñas Anda Alejado Lobby Siempre bailando Con las mujeres Más hermosas Del mundo Alejado Lobby Ahí Allá está El festival Caribeño Ahí viene Con todo Su cuerpo técnico Jale bonito Jale bonito Ya llegó la molleja Sonido Guaguancó Remo Boricua Siempre Con quien Lucio Sarte La voz del maestro Una cumbia Para los niños Y las niñas Y también Para los del tercer sexo Ahí Qué sabroso Qué sabroso La china Cumbia Ay china Para los niños Y las niñas Acá la china En su canal Espachis Para los niños Desde Azcaposalsa Sácalas Oye qué sabor Ándale que suave Eso no para chaparritas Azcaposalsa Ya presente con quien Lucio Sarte Rumbo a la linda Cumbia Para los niños Y las niñas Chingate una cumbia Para los niños Échale sabor Dedícasela al nuevo voz Y su niña de colores Esa es su chiquitita Cumbia de colores Cumbia de colores Cumbia de colores Una cumbia para los niños Y las niñas Va Cumbia 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 Para los niños Y las niñas Cumbia 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 Para los niños Y las niñas Oye qué sabroso Rumba caliente Esa es la música De los pico pico Eso llegó de colombia Los pico pico Esta noche estamos trabajando con La leyenda No hay más Ramón Rojo Villa Cha 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 Changa Échale Ramón Échale Ramón Oye qué sabor Oye qué sabor Oye qué sabor Oye se pone el tema La salsa de solo tú Que le gusta el festival caribeño Como dice Luz y sol Rumba caliente Una cumbia de los pico pico Pa' Fernando Y la familia Chespiros Cumbia 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 Para los niños Y las niñas Hasta mensajadita Las telecitas Cumbia cumbia Para los niños Y las niñas El tío de las chamacas Dice Échale Ramón Échale Ramón Chau 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 Chale güey No me la creo Estoy tocando con Ramón Ahí está Cero por cero cero Con Rumba caliente Siempre lo primero Hermanos Fantasma Santana y Stacuaca Con Luquita en la Bella Con Nil Loco Gracias en el cero del mix Dale rombazo Rumba caliente Dale otro pa' que no diga que soy codo Rumba caliente Cumbia de colores Ahí está la gozadera grabando Deja peinarme Cumbia de colores Cumbia de colores Cumbia de colores Vámonos China Cumbia de colores Se va Ahí está para el lobby Cumbia de colores Tengo un saludo especial Para mi gran amigo el lobby Por supuesto Hoy viene con Hugo Boss Y su flaquita Que bonito fondo musical Ritmos del litoral Cumbia de colores Cumbia de colores Música ¡Ay, cuando suena la cumbia! ¡Ay, cuando suena la cumbia, de mi alma se desprende! Las penas de la suerte, me llevan a sufrir. ¡Ay, cuando suena la cumbia, de mi alma se desprende! Las penas de la suerte, me llevan a sufrir. Vamos a disfrutar ese tema, visto de recuerdo de la salsa nuestra de cada día. Danos hoy la salsa nuestra de cada día, no nos dejes caer en la tentación. Líbranos del maldito reggaetón. Amén. ¡Salsa para ti! ¡Vamos a gozar esta salsa que se llama, tú no estás, dónde estarás, con quién estarás, y en qué posición te tendrán. ¡Fuego! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar! ¡Estaba mi compadre Celia! ¡Vaya! El estar técnico del marisol, los jaguares, el Celia. ¡Los jaguares! ¡Vamos a gozar! ¡Lleva ya! ¿Lo sabía? ¡Lo temía! ¿Qué? Que el final estaba cerca y lo sabía, nadie pediría que llegara el día. ¿Dónde estás, con quién estás, y con quién estarás? ¡Ya! ¿Y en qué posición te tendrán? ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Arrastró contigo! ¡Tú no estás! ¡En mi vida! Se llevó todos los sueños que tenía, me dejó... ¡¿Cómo se llama? ¡Lleva ya! ¡Lleva ya! ¡¿Cómo se llama? ¡Y ahora nada importa! ¡Tú no estás! ¡Se acabó la... ¡Venga la salsa! ¡Tú no estás! ¡La escena en la que actuábamos tú y yo! ¡Tú no estás! ¡Los días pasan lento porque... ¡Tú no estás! ¡Mi alma estaba... ¡Vamos a gozarla bonito! ¡Tú no estás y ya no crees! ¡Esta noche, Chico Changa! ¡Esta noche, Chico Changa! ¡Tú no estás! ¡Me queda en la... ¡Va a ser papá! ¡Tú no estás! ¡Va a ser papá, Chico Changa! ¡Va a ver que ya no ha visto nada! ¡Qué... ¡Hasta me dejado, Viruchito! ¡Siempre con Don Pedro! ¡Siempre con... ¡Tú no estás! ¡Más que dentro de mí! ¡Fuego! ¡Venga la salsa! ¡Venga sabor! ¡Toda la gente de allá de la zona poniente! ¡Qué... ¡Ya no hay consuelo! ¡Ahí está para mi more! ¡Vivo en... ¡El chino! ¡Ay sí! ¡Todo mis sacados los que... ¡Y dice! ¡Tú no estás! ¡Los días pasan lentos porque... ¡Tú no estás! ¡Mi alma está vacía desde que... ¡Dale con todo! ¡Y ya no creo! ¡Dale con sabor! ¡Qué... ¡Tú no estás! ¡Me quedan las heridas porque... ¡Tú no estás! ¡Es ahora que las cámaras del Proyecto Cenicero! ¡La gozadera! ¡CCG! ¡Organización! ¡No estás! ¡No estás! ¡Y no estarás! ¡Más que dentro de mí! ¡Ahora! ¡Tú no estás! ¡¿Dónde estarás? ¡¿Con quién estarás?! ¡Tú no estás! ¡Mi vida está vacía porque tú no estás! ¡Eh! ¡Los días pasan! ¡Los días pasan las chicas tequiladies! ¡Sus consentidas de mi compadre! ¡Estoy mal caribeño! ¡Y todo su estaténico! ¡Puros niños que se portan bien! ¡Organización Tadeos! ¡Es que tú crees que hay que marchar! ¡No estás! ¡Mi vida está vacía porque tú no estás! ¡El Proyecto Cenicero! ¡No estás! ¡Esta noche! ¡Que vas de parte de mi vida! ¡Y los sueños que tenía! ¡Tú no estás! ¡Mi vida está vacía porque tú no estás! ¡Y ya no hay consuelo! ¡Venga con la salsa! ¡Vámonos, ojitos! ¡Vamos! ¡Tu fantasía en el lobby! ¡Ay! ¡El hombre! ¡El hombre! ¡El hombre! ¡Oh, yeah! ¡Cale sabor! ¿Qué? ¿Cómo se llama? ¡Y dice que tú no estás! ¡Mi vida está vacía porque tú no estás! ¡Se llevó y se llevó, se llevó! ¡Se llevó todos los sueños que tenía! ¡Me dejó con un desmido de amor! ¡Tú no estás! ¡Mi vida está vacía porque tú no estás! ¡Está con el son de la salsa! ¡Valcha! ¡No está! ¡Tú no estás! ¡Dónde estarás! ¡Dónde estarás! ¡Se llama! ¡No está! ¡No está! ¡Mi vida está vacía porque tú no estás! ¡Se llevó y se llevó, se llevó! ¡Se llevó todos los sueños que tenía! ¡Oiga, qué sabor! ¡Qué sabor! ¡No está! La familia de Aquino Morales Los gemelos de Huehuetoca Sonido No está Chichén ¡Más Que dentro ¡Ajá! Otro cachito que era la rueda Otro pedacito De arriba del ombligo O de abajo del ombligo Otro cachito Tú no estás ¡Susante! ¡Rigura! ¡Sabrosura! ¡Sabrosura! No está Los días pasan lento No está Ay, desde que no estás No está Mi alma sigue vacía ¿Qué dice? Desde que no estás No está Y yo no sé qué hacer No está Para que puedas volver No está ¡Qué bonita rueda! Me siento solo Salsa pura Si no te tengo a mí Otro cachito, ¿qué dice? Se llevó y se llevó, se llevó Se llevó todos los sueños que tenía Me dejó con un desmelo de amor ¿Dónde estás? Ahí está el famosísimo Chambacú Me haces falta Cha, 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 chambacú Más Hay jajado de Ramón El Chambacú Ahí Corazón Rico es corazón Adán, amores Chino Ah Y se dejaron los kings Vamos con ellos Próximo 16 Rico Hasta luego son los kings Nos vemos en diciembre Quinto aniversario El Tenebroso Disneylandia Los días pasan lentos ¡Ja, ja, ja, ja! Ay, deslejaron Guadis, te hicieron Mi alma sigue vacía Tente que no estás ¿Qué? 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 Y ya no sé qué hacer Ya se va Para que pueda volver Tú no estás Me siento ¿Dónde andarás? Tú no estás Si no te tengo a mí Se va Tú no estás Y ya no hay consuelo ¿Dónde? Se va Si tú no estás Otro cachito quiere la banda Se llevo y se llevo El último Se llevo todos los sueños Esta noche mamá Changa Me dejó todo un desfile de amor Tú no estás Allá estás Mi vida está vacía Porque en tú no hay Ramón Rojo Me hace La Changa No está así Y su pelusa Más Que dentro de mí Gracias Ramón Qué rico comimos Y en mi co Allá en su casa de Ramón Rico y sabroso Romeritos ¡Guau! Nos invitó a comer humildemente Ramón ¡Ricura! Nos sacábamos los romeritos No le dejamos nada a Chico Changa ¿Qué? ¿Cómo estás? Los días pasan lento ¿Cómo estás? Ay, de... Se durmió Chico Changa ¿Cómo estás? Mi alma sigue vacía Desde que no estás ¿Cómo estás? Y ya no sé qué hacer ¿Cómo estás? ¿Para qué? Tú no estás Vuelve Me siento solo ¿Cómo estás? Si no te tengo Ahora se acaba Tú no estás Ahora se acaba Vuelve con su hielo Tú no estás Si tú no estás Vuelve, vuelve Te lo olvido ¡Guau! ¡Guau! ¡Eso! Llegó mi compadre El rey del chocolate Ah, mira Nos trajo una hamburguesa Hoy no le alcanzó Para el tiempo llegar A comprar su chocolate Pero nos trajo una hamburguesa Mi compadre El rey del chocolate Desde el barrio de Tepito Desde el barrio de Tepito Donde a las mujeres Les gusta mucho El Chaparriper Ahí La guitarra de Margarito ¿Otra vez vas a tocar La misma canción Rumba Caliente? ¿Otra vez vas a tocar Esa cumbia? Pues tócame la misma Ahí acá Se retuman los tambores Para el rey de la hamburguesa Y del chocolate Rumba Caliente ¡Échale pollito! ¡Qué sabroso! Ahí viene el tema De solo tú ¿Otra vez vas a poner La misma, Lucio? ¡Tócame la misma! ¡Tócame la misma! ¡Cumbia colombiana! ¡Cumbia! ¡Cumbia colombiana! ¡Cumbia colombiana! Ahí está para la zona De la Valle Gómez Hasta comandante Pelicidas Hasta comandante Pelicidas Te repito ¡Cumbia colombiana! De la Valle Gómez Otra vez vas a tocar la misma Bueno, mientras no sea la medusa No hay problema Tocame la misma Ahí está para los jaguares Ahí está para el pibilla Para el per Cabezota A tu segunda Sí, señor ¿Cómo se llama esa cumbia? Otra vez La misma pa' bailar Repítame la misma La misma, la misma pa' votar Échale el festival caribeño Tocame la misma Otra vez la misma Repítame la misma La misma, la misma pa' votar ¡Sale! Qué sabroso Qué sabroso Así se llama Así se ríe el chico Chang Así se ríe el chico Chang Cuando empieza a vender Los cines de Ramón Y ya lleva más de 20 Se lleva su comisión ¡Pelio Corre! ¡Tocame la misma! Suenan los tambores Venga, qué sabroso ¡Pelio Corre! Vamos a darle un saludo especial Para el chivo El chivo del sonido sin nombre Tantos años Si no le ponen nombre a su sonido ¡Tremenda cumbia! ¡Pelio Corre! ¡Ese pachuco! La felicidad del chavo En Cuauhtitlán cebroso México bufa Y bufa Otra vez vas a tocar la misma Así se llama Bello Torres Y sus diablos Así se ríe el chico Chang Ándale Telesa ¡Échale sabroso el lobby! ¡Tu fantasía! ¡Sabor! Hay que ser sabroso el sal Para Bella Rose Para los Tequiladies Alfredo Valdera Es Iván Caribeño ¿Qué dice? Toda la organización 525 Chuy Kevin Ojitos Sarabanda Ulises ¡Oye! ¡Oye y siempre! ¡Eh! ¡Tocame la misma! Dona Mix Y la gente de Super Verden Es Don Pedro Que ya también trae su medio metro ¡Eh! Nomás eso faltaba El cacumia con sabor ¡Tocame la misma! Acábala 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 ya Ya se acaba Ya se va La perilla Horacio, la perilla Vamos, vamos Tócame la misma, qué bonita cumbia sabrosa del Peyo Torres y sus diablos, cómo no, Colombia la bella Seguimos hoy Rumba caliente Que bonito tocaba el acordeón Lisandro Mesa cuando era niño Vámonos con esta huaracha y después viene una salsa que nos están pidiendo insistentemente Pero mientras tanto vamos a poner una huaracha de alto pedorraje Baila mi ritmo, escúchalo y siéntelo Esas son las huarachas que teníamos debajo del colchón De los temas que sacamos todavía traen telarañas El tema que nos dice Escúchame ritmo Y siéntelo Queremos decirle una cosa para gente No hay música exclusiva Pero si hay música escondida Escúchala Baila mi ritmo Y siéntelo El famoso repito de la organización Dale cuero cubano Los tepsis Baila mi ritmo Siéntelo Siéntelo Vámonos su gobo Y su plaquita Allí están los kings Este tema es exclusivo para los buenos bailadores en la rueda ¡Ajá! Con la conga vengo para que pueda gozar ¿Cómo dices? Con la conga vengo para que pueda gozar ¡Ajá! Oye la tumbadora y el bombo de picador Oye la tumbadora y el bombo de picador ¡Música con sabor! Con la conga vengo para que pueda gozar Es exclusivo para los buenos bailadores La conga vengo ¡Se llama! Baila con sal ¡Bú! Este es sabroso Y sacado a las telecitas Escucha mi ritmo Y ponte a bailar ¡Ajá! Escucha mi ritmo Y ponte a bailar ¿Cómo dices? Baila, baila, cosa buena Que es terrible Escucha mi ritmo Y ponte a bailar Escucha mi ritmo ¡Sabor! Y ponte a bailar Este ritmo es tan sabroso Porque a todo le va a gustar ¡Vamos! Escucha mi ritmo Y ponte a bailar ¡Echale chico changa ¡Echale chico changa! Estas son las tuyas papá Ahora métele cueros Ahora métele cueros Ahora échele cuanturitos A chicharrón ¡Ah! ¡Vaya amigo! ¡Candela! ¡Ahí te habla ¡Jorge Frausto! ¡Candela! 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 ¡Ahí le hablan ¡Jorge Frausto! ¡Rumba caliente! ¡Candela! ¡Escucha mi ritmo! ¡Y ponte a gozar! ¡Ese es de la música! ¡De la música grande de Lucio Sárate! ¡Rumba caliente! ¡Va! ¡Va! ¡Escucha mi ritmo! ¡Candela! ¡Y ponte a gozar! ¡Ese es a la Ronnie Vegas! ¡Para que! ¡Candela de la Colonia Tayo! ¡Candela! ¡Echale Teresa! ¡A dónde está técnico! ¡Son Caribello! ¡Rompe ese cuero chicharrón! ¡Echale sabroso! ¡Candela! ¡Hasta mi cejado los tadeos! ¡Como la goza! ¡Rumba caliente! ¡Mucho cuero! ¡Ándele Manuelito! ¡Ahora disfrutamos una huaracha! ¡Nota hermano seada! ¡Siéntala! Lucio Sárate ¡Rumba caliente! ¡Escucha mi ritmo! ¡Y ponte a gozar! ¡Aquí habla Jorge Prousto! ¡Candela! ¡Sí señor! ¡Te le cita! ¡Vámonos Lobby! ¡Club! ¡Club Fantasía! ¡Hola! ¡Hola! ¡Gol! ¡Escucha mi ritmo! ¡Y ponte a gozar! ¡Dale cuero! ¡Señora! ¡Échale cueritos al chicharrón! ¡Vá! Para César y la familia Chespiro La banda cuarta de panaderos Puro Tepito Allá donde a las mujeres les gusta mucho el... El chaparrito Ahí va Este es una huaracha especial Este es una huaracha de la familia C La familia Sárate El Tenebroso Candela La Sagradísima Rumba Caliente Ahí va Escúchame Y ponte a gozar Ándale chiquichanga Échale cueritos al chicharrón Candela Ahí te habla Jorge Prausto Mucho ritmo, mucho sabor Rumba Caliente Ándale especial para ojitos Y toda la gente de Davis es coqueto Otro pedacito La rueda quiero tocachito Escucha mi ritmo Y ponte a gozar Ahí te habla Jorge Prausto Candela Que sabroso para... El hombre equis Sí señor Las huarachas especiales Las huarachas no tan manoseadas Ahí están las chicas tequiladies Festival caribeño Como dice Ahí va Hasta que se vuelen las trompetas Así que me traigo Ahí va Escucha mi ritmo Y ponte a bailar ¿Cómo se llama esa huaracha? Barrio de la Huaca Todo mundo va ¿Cómo se llama? Escucha mi ritmo Y ponte a bailar Otro peso de cueros Vaya amigo Ahí te habla Jorge Prausto Candela Con esa huaracha Casi te la arrancas Lucio Ahí va Lucio Sárate Rumba, rumba caliente Escucha mi ritmo Y ponte a gozar Y ya nos está pidiendo el tema de La cumbia lorana Espérate porque esa si es pura piratería Escucha mi ritmo Y ponte a bailar Y en el barrio de la... Porque a veces hay que rascarle a la cajita Vamos a... ¡Ah! Escucha mi ritmo Y que... Y ponte a bailar Último cachito de cueros Échale más cueritos al chicharrón Candela Lumba caliente Señoras y señores Esa es la música Que la piratería nos pide No esperamos a que salga el pirata A nosotros Nos la pide la piratería Allá Allá Tacho lo que son cinco veinticinco Andan enamorados El famoso tepito de Huehuetoca Todos los pelanes donde quiera que se encuentre Y ponte a bailar Como dice En el barrio Allá está el chambacú Todo mundo Ahora sí se peinó Con moco de gorila Seguimos esperando el tema de solo tú, Lucio Bailar Este ritmo es tan sabroso que a tú Échale chambacú Escucha mi ritmo Ahora sí fue con el bolero Se acaba Ah, pero qué tipo de guaracha acabamos de poner De esos temas sabrosos Que tenemos ni más ni menos En el baúl De la música grande Esta noche Presencia rumbera Presencia Luso Salate Presencia rumba caliente Continuamos con ustedes Continuamos con más Hoy Aquí En Huehuetoca Bienvenidos No fuimos a dónde Acapulco No nos fuimos a Acapulco Porque todos estaban Tocando en un cuarto Todos mojados y apretados Acapulco Mejor nos venimos a Huehuetoca Para César y la familia Chespiros De la Cuarta de Panaderos Acapulco Te pito Te pito Hay mucha gente que nos ha solicitado un tema viral Porque realmente es una de las salsas Que es para todos aquellos Los que están Sumamente enamorados Apasionadamente De su mujer Vamos enviamos Ya perdí la cuenta De cuántas visitas tiene este tema Se ha vuelto viral Y es dedicado Para aquella mujer Que te quiere Que te ama Que no te traiciona Que bonitas son las mujeres Que no traicionan Por eso las amamos Se llama Rumba Cayuga Solo tú Vamos a darle con toda esta bonita salsa Que se llama Solo tú y nadie más Solo tú La más solicitada de la noche Y solamente tú Toda la gente Puedes dar Festival Caribeño ¡Vámonos! Rumba mi soledad Otra vez Se queda La sociedad del barranco Felicidad Salsa peruana Tu amor Me traerá Y esta es mi canción Toda la banda Mira como dice la salsa Pues la fe Que da tu amor Si la quieres Si la amas Dedícale esta canción Que por siempre me traerá Que por siempre me traerá Tan solo tú Y Castequiladies Y Castequiladies Echa el festival Caribeño Todas las 5.25 Buena salsa Rumba Caribeño Esa nació ya con Lobi Esa nació ya con Lobi ¡Suave! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Solo tú Y solamente tú Puedes dar Luz a mi soledad Se queda Felicidad ¡Vámonos! Tu amor Me traerá Como dice Mira Si esta es mi Mi canción Mi libertad Solo tú Solo tú Me puedes comprender Solo tú Venga suave Venga suave Mi cielo azul Será Una salsa de 24 pilates Pues la fe Que da tu amor Será la mágica ilusión Que por siempre me traerá Tan solo tú Y Dij Sí Solo tú Me das cariño Solo tú Me das amor Cuando tú Me das cariño Ya llegó la familia Mendoza Necesito amor Como la cosa Cuando no te tengo en mis brazos Mi corazón Te hace mil pedazos Solo tú Me das cariño Cuando tú Necesito amor Y solamente tú Y tú Y solamente tú Y tú Eres mi ilusión Solo tú Me das cariño Cuando tú Necesito amor Necesito tu cariño Necesito tu calor Échale tequila Una salsa de 24 pilates Solo tú Lumba caliente Ahí va Hasta Fernanda con mucho amor Este año cumple 14 años de casado Y somos Ajá Cuando en las noches Así Felicidades Un derroche de amor Cuando tú Me das cariño Cuando Se llama Solo tú Cariño 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 Acá Acábala Solo tú Que bonita salsa Porque si el amor Es sincero Nunca es correspondido Y la indiferencia Consigue lo que no hace El cariño Porque quien me quiere No quiero Y a quien quiero Es perdido Porque es tan difícil Hallar a la pareja Apropiada Porque se interesa Por mí La persona equivocada Y por qué enamorarme De ti Si yo te quiero Y tú Nananana Que el amor Marcha al revés Mañana vamos a estar En los carnavales Mañana primero Estamos en los carnavales De San Pablito Tostatepec Milpalta Que bonito Los carnavales Y este tema Nos dice Los carnavales peruanos Al estilo De Rumba Caliente Póngale el Papapá Tradicional Con esta cumbia Que dice Papapapá 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 Papapá Vámonos a gozarla El tema nos dice El carnaval De Guaranda Rumba Caliente Vamos a ponerle Papapá Tradicional De la Sagradísima Papapapá Papapá 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 Ya se va el conejo Pórtate bien conejo Papapá 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 Vamos a bailar Son los carnavales Son los carnavales Sabón Son los carnavales peruanos Papapapá 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 Rumba Caliente Vámonos a bailar Son los carnavales peruanos Vamos a bailar Esta noche en especial Amazónico Chicas Tequila Festival Caribeño Y todos están Papapapá Papapapá Al ritmo del carnaval Al ritmo del carnaval peruano Eso es de la familia de Aquino Morales Para los que menos se coquetoca Para el sonido chichenichá Papapapá Papapapá Oiga que sabor Ahora lo bailamos peruanos Ahora lo gozamos Bien 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 Rumba Caliente Rumba Caliente Ese es el carnaval peruano Baile Baile, baile Baile, 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 baile Carnaval Carnaval Me encanta Baile, baile Este lindo carnaval Es la ruta Es calda Se hace Bozamos el carnaval Es la changa Es la changa Este lindo carnaval Puro carnaval peruano Es la changa De las que más se hace Los trazos del carnaval Pa 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 La cárdena Que rumba caliente Vamos a la Perú Ahora en carnavales Ese pollito Chulo hamburguesa papá Pa 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 Mucho pa 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 Ese es el carnaval peruano ¿Qué dices? ¿Sabor? Va caliente ¡Órale! Va caliente ¡Órale! Vamos a tomarnos un tequilita, ¿no? Va caliente Nos tomamos un tequilita Canten, canten, bailen, bailen ¡Allí están! Las tequilitas ¡Cheles sabrosos festival caribeño! Todos están técnicos ¿Cómo dicen? ¿Cómo suena? Es el chambacú Son las micheladas Ya están presentes Rumba caliente Nos tomamos un tequilita, ¿no? Rumba Caliente ¡Qué sabor! ¡Échale bonito! ¡A ver, nos acompaña! Lobby Club Fantasía Así se hace el carnaval Rumba Caliente Rumba Caliente Oiga, qué sabor Hasta me ha quedado a Telecita ¡Ajá! ¡Allí está Manuelito! ¡Chulo, mi pelo! ¡Oí está, pelo! ¡Le crece el pelo para dentro! ¡Chulo, carnaval peruano! ¡Se va! ¡Ay, qué tal se acaba! ¡Rumba Caliente! ¡Oye, que ya se acaba! ¡Bailen, bailen, gocen, gocen! ¡Bailen, bailen! ¡Y no pierdan su pareja! ¡Cantan, cantan, bailen, bailen Este lindo carnaval Con la rumba Que es caliente Hacemos a Hacemos al carnaval ¡Ajá! ¡Cantan, cantan, bailen, bailen ¡Eso ya se acaba! ¡Bailen, bailen, bailen, bailen! ¡Así se hace! ¡Rumba Caliente! ¡Y se hace! ¡Gosamos al carnaval! ¿Nos tomamos un tequilita, no? ¡Bailen, bailen, bailen, bailen! ¡Bailen, bailen, bailen! ¡Nos tomamos un tequilita, no! ¡Bailen, bailen, 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 bailen! 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 ¡Jóvenes! El tiempo es corto como el uso sándate Tenemos este tema y el tema más tiene la presencia del rey de reyes Ramón Rojo, sonido, la changa, vamos a trabajar ese tema que nos dice, así para bailar. Vámonos a gozar esta grabación, ya la puso el rey con Ray Pérez, ahora la ponemos en su versión, corregida, aumentada, digitalizada, la potente. Allá está la banda de la cuarta de panaderos. ¿Qué me dice? ¿Qué? Allá está el hombre X. ¡Carajo! ¡Es con todo! ¡Se llama! Santa. Hoy es de los días, lo puedes decir. Esta es su versión corregida y aumentada. Homenaje a Ray. Santa. Hoy es Santa. Santa. Santa va a la bendita. Ayuda a mi viejecita, que quiere gozar. Papá, papá. Vamos a dar el recotado para Armando Discotec. ¡Ay, presente! ¡Échale, chiquita, changa! Santa. Santa. Eh, eh, caballero. Santa. Aquí no me quedo yo. Este es un homenaje de Colombia a Venezuela. ¡Esto es la potente! Santa. Me, 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 me. ¡Ay, me, me! 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 ¡Y ahora! ¡Ahora el sabor de la protesta! ¡Dale, Colombia! ¡El piano! ¡El piano! ¡Sabor! ¡Sabor! Corregida. Aumentada. Digitalizada. Santa. Rumba caliente. Rumba caliente. Rumba caliente. ¿Nos tomamos un tequil, ¿no? ¡Dale más piano! ¡Dale más piano! ¡Ahora! Corregida. Aumentada. Sabón. Digitalizada. Santa. Rumba caliente. ¡Maestro del piano! ¡Hasta el baño de los potentes! ¡Ahora suelta la orquesta! ¡Suelta la orquesta! ¡Qué rico! ¡Pero querido serpiano Santiago! ¡Ahora suelta la orquesta! ¡Ahora suelta la orquesta! Es un homenaje a Ray Pérez, de Colombia para usted, soy del piano maestro. Lumba caliente. Lumba caliente. Nos tomamos un tequilita, ¿no? Lumba caliente. Nos tomamos un tequilita, ¿no? Échale pensión, caribeño. Ahí están las tequiladies. ¡Qué sabor! Corregido. Aumentado. Digitalizado. Suelta la orquesta. Más piano, más piano. ¡Qué rico! Lo que dura es el piano, Santiago. ¡Sabor! Se llama santa. Esto llega desde Colombia. Un homenaje a Ray Pérez, el trigueño cintura. Es dícalo para Yanet, para Moy. Lama hasta la muerte. ¡Suéltalo! Ahora venga el sabor de orquesta. ¡Suéltalo! Se llama... Lumba caliente. Lumba caliente. Nos tomamos un tequilita, ¿no? Lumba caliente. Nos tomamos un tequilita, ¿no? ¡Échale los cintos! ¡Hasta mis sacados! ¡Muere! ¡Chino! ¡Santa! ¡Santa! ¡Así como muere! ¡Santa! ¡Echale los huevos! ¡Santa! ¡Marón! ¡Y su flaquita! ¡Allá está! Lobby. ¡Santa! ¡Muere! ¡Gruz Fantasia! ¡Muere! ¡Gruz Fantasia! ¡Se va! ¡Santa! ¡Muere! ¡Santa! ¡Rumbero! ¡Rumbero! ¡Santa! ¡Oye! ¡Cómo suena! ¡Y ahora! ¡Ahora me voy! Y ahora se acaba... Rumba Galiente